El hombre que no tiene algo de mí La sonrisa ancha tierna de la vida Tiene la palabra de mi nombre, son Es mi loco maravillosa que vive El hombre que no tiene nada Pero con tu alma muestra el beso Quiero y que os hable en busca de aventuras Tiene manos para el mar y en las secundas El hombre que no tiene nada El hombre que no tiene nada Toma en sus brazos y lo olvido todo El esquí motivo es mi propio sol Cada alegría se me convivió El hombre que no tiene nada 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 El hombre que no tiene nada